Sigo aquí buscando una solución Sinceramente no sé qué te pasa Quiero que sepas que Nada, que tú eres la mujer de mi vida Yo sé quién tú eres A mí tú no me puedes engañar Yo fui tu hombre Tú mi mujer, yo sé que tú me quieres Yo conozco tus sentimientos Si yo te lo di todo No me lleves Eso tú lo sabes Y mi corazón se muere Chica reacciona por favor Dime qué te pasó Si no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente, estoy aquí Dímelo de frente, estoy aquí Esta situación es triste Siendo claro Dime qué te pasó Ahora aguanto más Dime qué te pasa Se siente fría la casa Ya ni me besa Ya ni me abraza Yo todo de arreglarlo Mi intento fracasa Dime qué es lo que pasa Porque me rechazas Y yo no sé ni qué hacer No tengo salida del lío Trato de besarte Trato de besarte Pero el cuarto sigue frío Ella me grita Le grito Y empieza el desafío Yo confío En que vuelva a hacer Dime qué es lo que pasa Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente, estoy aquí Y si el problema soy yo Yo no siento nada por mí Dímelo y yo me marcho Te dice a piades de mí Yo lo que necesito es que tú me mires a la cara Háblame Dale, dímelo de frente Ya todos lo saben Conmigo eres diferente ¿Por qué me mientes? Fui contigo decente Acusándome en el problema Y yo soy inocente He intentado cambiar Mi forma de ser Pero tú te empeñas en recroceder ¿Qué vamos a hacer? Tienes que entender Que aunque me duele el corazón Mi posición es muy firme Yo sé quién tú eres Yo soy tu hombre Tú no eres mujer Yo sé que tú me quieres Tú sabes Si yo te lo di todo Pero me quieres Eres tú Y mi corazón se muere Tú no sabes lo que se siente ¿Sabes qué? Nunca permitas que esta relación Se convierta en una monotonía Es necesario decir que por ti respiro Que eres la mujer de mis sueños Bueno Mi corazón se muere Solo no está por preguntar ¿Qué te pasa? Dime qué te pasó Tú no eres así No sé qué no Si tu amor se apagó Dímelo de frente Estoy aquí Tú sabes que te amo Siempre lo que pasó Siempre lo que pasó Y yo Y no siento nada por mí Dímelo y llame el mar hecho ¿Qué dice que haces de mí? Muy simple W. Yandel Víctor Nassi Nesti El profesor Gómez Ojalá Él es así